Muy contento de poder ser parte de la Selección Sub-20, creo que eso habla bien del proyecto que tenemos hoy, informativas, de trabajar todos juntos y hoy con esta posibilidad de sumarnos al cuerpo técnico en la Sub-20 con muchísimas ganas de aportar, de ayudar, de asumir bien el rol en este caso de asistente 2 y muy contento de poder estar con el cuerpo técnico y con los chicos. Con Miguel tenemos una relación profesional y de amistad de hace mucho tiempo, casualmente compartimos la mayoría de clubes en los que hemos estado y bueno, creo que eso facilita un poco el trabajo. Es definitivamente poder cumplir un sueño, estar en un mundial con la Selección del del país y en ese sentido estoy muy contento y seguro que va a servir muchísimo para el Mundial Sub-17, para ir conociendo los detalles de lo que es jugar un mundial, para ver cómo es la competencia, la logística, la planificación, así que creo que es un lugar de crecimiento para todos y estoy muy contento de estar acá.